Bueno, buenos días muchachonas, hoy me quedé con mi mamá piqueando malito y ya fui por pan, ya ando comiendo pan Buenos días chicas, bienvenidas a un nuevo videito, haciendo toda greñez El día de hoy pues bien, ya estamos desayunando, pasamos aquí al café de los chinitos con el gordito por un bego Y mi café, ahí está un cafecito y ahí está el gordito, ya también desayunamos su pancito Ando enfermito, así que hoy no fue a la escuela, hoy es viernes, fue a la escuela, decidí que se quedara aquí conmigo para estarlo checando Porque desde ayer trae calentura y pues anda bien enfadosito, de que no se siente bien No sé si sea infección en la panza o si sea nada más algún virus que agarró en la escuelita Se pegan a los niños todos los virus que traen uno con el otro Así que pues decidí dejarlo aquí en la casa para que se descanse, repose y pues para yo también checarlo A ver cómo sigue y pues si necesita que lo llevamos al doctor Ahorita ya solo le estoy medicando lo del Tylenol Que es ibuprofeno creo, no sé si es ibuprofeno pero pues es Tylenol para niños Para la fiebre, porque pues si es un virus no le van a dar medicina, solo le van a controlar la fiebre Y pues ya si se le controla de aquí a lunes, pues ya quiere decir que sea un virus y que ya salió Pero si no pues me va a tocar llevarlo al doctor Porque pues ya si va a ser yo creo alguna infeccióncita en la pancita o en la garganta Entonces pues ya si le va a tocar que le den más medicamento para la infección Pero bueno, lo voy a mantener checado el fin de semana No vamos, bueno si acaso salimos yo creo que es al Tridolar y al Narinai Quiero ir a ver qué hay para decorar otoño Porque vean, mi cocina está toda sin decoración, bueno ahorita está un desastre Disculpen Y pues no tengo ninguna decoración de otoño todavía Así que quiero ir a ver qué hay de otoño para la casa No voy a poner mucha decoración porque nos vamos a mudar Nos tenemos que mudar de departamento Así que pues no voy a poner gran decoración de otoño este año Por esa razón Porque yo creo, no estoy segura si a finales o a principios del mes que entra Nos tenemos que mover así que pues Por eso no he hecho ya nada de decoraciones ni nada de eso Porque pues andamos con que hay que moverse, con que eso Viviendo y pues todos los que se han movido saben que es un desastre Bueno, al vivir aquí así es la vida En este país es de estar moviéndote muchos cambios todo el tiempo Entonces pues si a veces te mueves solo de lugar, a veces te mueves de ciudad A veces hasta de estado Entonces todo depende del trabajo Que tanto trabajo tenga uno Y pues de eso depende si te puedes quedar estable en un lado O si hay que estarnos moviendo hasta de estable Digo hasta ahorita pues desde que nos movimos de San Francisco Aquí en esta ciudad ha estado el trabajo bastante bien Así que pues no, de ciudad esperamos un día no cambiarlo Porque sí nos gusta bastante Está tanto el área como la ciudad Y pues no solo nos vamos a mover del departamento Pero pues ya más adelante Bueno, chicas Allá vamos a estar monitoreando al gordito Para ver cómo sigue su infección Bueno, no sé si es infección Digo, solo creo que es un virus Pero a ver cómo le va este fin de semana La calentura ya se le controla un poquito Pero pues anda así Todo tranquilito No quiere hacer nada Ay, medio come Por eso no sé si se infecciona la garganta Porque no quiere comer mucho Pero bueno, lo vamos a estar monitoreando Y a ver cómo nos va Y pues esos son los chismecitos de ahorita Y pues damos por iniciado este nuevo vlog Bienvenidas a todas las chicas nuevas Yo soy Andy Para las que no me conocen Y son nuevas por este canal Y pues para las que ya tienen tiempo aquí apoyándonos Muchas gracias Muchos besos y bendiciones Y gracias por todo su apoyo Pues bienvenidas No te vayas siquiera a ver este vlogcito de fin de semana Hola, hola chicas ¿Qué tal? ¿Cómo andan por acá por Instagram? Pues así va pintando la cosa, chicas Les digo, con el gordito Y estas crisis escolares Este, con el enano no nos pasaba eso El enano siempre fue bastante fuerte Y sanito Pero con el gordito va pintando bastante diferente la cosa Sobrevivimos los primeros casi dos meses Pero pues Santier ya empezó Con la maestra Notó que andaba cansadito Que se quería venir a casa Y ayer de igual manera Sí trabajó Pero cuando yo llegué por él Igual cansadito No quería caminar Que yo me lo llevo en brazos Y pues ya por la tarde comenzó con la fiebre Y pues ya me lo temía Porque había oído a varias mamás Que pues había niños así Que se enfermaban Porque pues están expuestos a más virus Más bichitos Cosas así Y pues también el estrés ¿No? El estrés que les causa Y el nerviosismo que les causa La nueva rutina de la escuela Pues a ver cómo nos va Con este gordito El filtrazo Para no estar de cara lavada Y pues igual La historia es más que nada Como para Todas las mamis que me ven Si tienen algún titzito No sé Algún multivitamínico O algún titzito Que ustedes apliquen en sus nenes Para esta cuestión De que se enfermen bastante Por lo de la escuela Por iniciar la escuela O por ya empezar a convivir Con más niños Si tienen algún titzito Se los agradecería muchísimo Si me pasan sus titzitos Porque sí Como les digo Con el enano No pasa estas situaciones Pero pues con el gordito Me va pintando diferente la cosa Así que pues Si tienes algún titzito Aquí te voy a dejar Una cajita De información Para que me lo compartas Y te lo agradecería muchísimo Escogir Escogis un libro Te sientas en las mesitas Y yo voy a las mesitas De los grandes Escoger un libro Para leer también Ok No te pierdas Y aquí está Dila leyendo La biblioteca Te gusta La rutina De cada viernes Se irá a la biblioteca Porque Dila tiene que Leer mejor Y comprender las lecturas ¿Verdad? Y le gané Por eso No está Comprando Esto Y la maestra Nos aconsejó Que tenía aquí Esta viernes Cada viernes Cada viernes Cada viernes La biblioteca Leer un libro Leer un libro Para la casa Y leer un día Una hora al día Así que pues Vamos a agarrar esta rutina A ver cómo le va Y bien chicas Vinimos ¿Por qué vienes? ¿Por qué? Panda ¿Y qué más? El de Star Wars Porque le gané a mamá De los libros De los libros De leer Así que venimos por Así que venimos por Para andar para comer Y el de Star Wars Mira Antes tenía Este conejo Como su De ese Así como El que tenías Y ahora Dicieron que era Como algo Como Miedo Como O pie de algo No sé qué Oh my God Pero lo quitaron Lo quitaron Bueno Ahorita les enseñamos La comida Y bien chicas Ya vamos acá Viendo a todos La comida abajo En su Star Wars Y vamos a ver películas A comer No sé ¿Cuál quieres ver tú? Ahorita buscamos algo Ahorita vamos a la casa Y bien Ya estamos comiendo Ahí está el enano comiendo ¿Por qué? Y ya está el guardito Con su renegadera Si me permite No ha querido comer casi nada Y pues esto es lo que hicimos El día de hoy Chicas No fue un video muy grande Y ahorita solo vamos a Ver películas Yo creo que es velar No está Viendo películas Sí Me traje un machalate Y me traje un tatu Oh no Rápida Un frappé Y allá dejamos también Ay Tengo un desmayo en la cocina Allá tenemos en la esquina Unos croissants De Star Wars Para el ratito Ver las películas Y vamos a hacer unas palomitas Y pues ya es todo Lo que vamos a hacer Ahorita estoy viendo Virgin Rivers Lo que sí se dice Porque ya está la cuarta temporada Y la verdad Me gusta bastante Esas series Y ahorita voy a ver Es un rato El no que dirán Busca qué películas Vamos a ver Para desganar ¿Ya sabes qué películas Vamos a ver? Ya no Y ahorita buscas Qué películas Vamos a ver Y pues Y pues eso es lo que vamos a hacer Ahorita Es viernes Chicas Y ya mañana Les grabo otro pedacito O sea Al rato Sale algo Pues les grabo Pero no creo Así que pues ya mañana Les grabo otro pedacito Lo que hagamos Para Pues subirles el blochito Mañana Así que Hasta el próximo clip Buenos días Chicas Ya andamos aquí Nos acabamos de levantar Es medio día Ya le di una limpiadita La cocina Y pues ahorita Vamos a encargar Holy Garden Para almorzar Con toda la reunión Y a ver Un poquito de YouTube Eso es lo que vamos a hacer Para el ratito Yo creo salir por una pizza Y ir a mi Mirulera Burlington Para ver Que podemos Encontramos Un burlito De decoración Y es lo único Que vamos a hacer Ahí sábado Así que Quédate En este nuevo Clipcito Ya hoy es Sábado Ayer nos dormimos Como a las 4 de la mañana Si nos desvalamos Un buen Luego el gordito Estuvo tosiendo Pues me desvuelo Un poquito más Por eso nos levantamos Tantado Así que Pero bueno Levantamos Sin sueño al menos Ya andan El gordito Andan haciendo travesuras El enano Allá está El enano Ahí está ya En su juego Lo va a ver Un ratito En YouTube Ay no ven Ase de ese hashtag Que está ahí ahorita Y el gordito Pues ya andan Sus trabajadas Todo el día En sus travesuras Así que pues Ahí viene No se las enseño Porque andan en calzoncitos Solo con una playerita Pero bueno Ahí andan Jodas Haciendo sus travesuras Ahí está Emocionado El señorito Va a hacer travesuras Y luego regresa Y así está Todo el día Así que esos son Los planes Para hoy Ya el ratito Les grabo Cuando nos llegue El almuerzo Y ahorita Lo voy a pedir Les grabo Que encargamos De almuerzo Y pues ya les grabo Cuando nos vemos También en la tienda Para que no esté Tan tedioso Ni tan enfados El ratito Hoy De este fin de semana Porque prácticamente Pues no salimos A ningún lado Este fin de semana Pero pues bueno Me las voy a llevar A la tienda A mirulear un ratito Y pues bueno Al final Solo encargamos Apple Beats Porque Olive Garden No traía Para esta zona Y también pues Ya ni fuimos A Burlington Entonces chicas El gordito Se nos durmió Y ya nos quedamos En casa Bien chicas Esto fue todo Por el vlog De hoy Espero y no les ahorra Hoy hicimos Cosas interesantes Estuvimos casi Todo el fin de semana Prácticamente en casa Y ya está Enlena Todavía Siendo su prototipo De no sé Qué cosa Y yo ando viendo Esta revista Que llegó De Waifer Para ver Ando buscando Un sillón Para El nuevo lugar Porque pues Esta sala Ya dio Lo que tenía Que dar Entonces pues Aparte Que está muy grande Para el espacio Nuevo Pues ando buscando Un sillóncito Que se adapte Un poquito más A la nueva Necesidad De nuestro espacio Y estoy viendo También esta serie Que se llama Virgin River Muy recomendada La verdad Bastante buena Desde la primera Me enganchó Y ahí he estado Cada temporada Ya voy en la Quinta temporada Y pues Está bastante Bonita Se los Super mega Recomiendo Yo creo Ya hoy La termino Y pues Esperé La nueva temporada Porque es una serie Bastante buena Con un tema Bastante bonito Y si te ayuda Como a Reflexionar Un poquito Y pues Eso es todo Por este video Chicas Espero y no les enfade Porque como les digo No hicimos gran cosa El próximo video Les prometo Que va a ser Más interesante Tengo planes De hacer un Videito Pues ya De decoración Yo creo Porque ya Ya se nos viene La temporada De decoradera Para Thanksgiving Para Navidad Que el 14 de Febrero Ya se vienen Ahora si Todas las fiestas Todas las decoraciones Bonitas Pues ya Y espero empezarles A subir decoraciones Porque ya Así yo también Como ustedes Tienen ganas De verlas Yo también Tienen ganas De hacerlas Pero pues bueno Las circunstancias No se nos han dado Para empezarlas Y empezar los videitos De decoración Pero esperemos en Dios Ya para este mes Que entra Todo se acomode Y poder empezar Las videitos De decoraciones Pues las decoraciones En la casa Así que Gracias por vernos Gracias por su apoyo Un beso Bendiciones Y lindo fin de semana Para todas